En la primera lectura de hoy, vemos cómo San Pablo, cuando visita a la comunidad de Éfeso y les pregunta si ya recibieron el don del Espíritu Santo, ellos le contestan, Uy, ni sabíamos que había Espíritu Santo, ni sabemos qué es. Dices, ¿cómo? Bueno, pues en aquella época era comprensible, apenas estaba consolidando la doctrina cristiana. Pero hoy en día, el Espíritu Santo sigue siendo el gran desconocido, incluso para los mismos católicos. No porque no sepan de él, habrá quienes sí saben del Espíritu Santo, pero siguen creyendo que el Espíritu Santo es una palomita mágica, o saben lo que deben saber sobre el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, etc. Pero no han tenido una experiencia de ser transformados, guiados por él. Entendamos que el Espíritu Santo no es algo que se ve, se representa como una paloma, como fuego, como aire, como agua, pero en sí no es algo que se vea, es algo que se nota, se nota en la vida de las personas que son poseídas por él. Y la mejor forma de notar dónde está o dónde no está el Espíritu Santo es en sus frutos. En otra ocasión, hablamos ya acerca de los dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles son esos dones? El don de sabiduría, de consejo, de fortaleza, ciencia, entendimiento, piedad, temor de Dios. Estas son las fuerzas sobrenaturales con las que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestro actuar cristiano. Esos hay que distinguirlos de los carismas. Hay ciertos carismas que son dones sobrenaturales que se conceden a ciertas personas con una misión específica en bien de la iglesia. Esos carismas son ya algo sobrenatural que se manifiesta en algo como el don de lenguas o la glosolalia, que es la capacidad de orar en una lengua desconocida, pero es el Espíritu Santo que habla, que ora a través de ti. El don de la palabra de conocimiento, esas personas que son capaces de ver lo que el Espíritu Santo hace en personas con alguna enfermedad, con alguna tribulación. El don de discernimiento, el carisma de la sanación, personas que solo con orar e imponer las manos pueden sanar las enfermedades en las personas. En fin, pero esos son carismas que el Espíritu no concede a todos y que a quienes se los concede hay que someterlo a discernimiento para ver que sean auténticos. Pero los frutos del Espíritu Santo, cuando hablamos de ellos, bueno, ¿qué son? Los encontramos en la Biblia, en Gálatas 5.22. La doctrina católica enumera doce frutos del Espíritu Santo, que son el fruto del amor, la alegría, la paz, la paciencia, longanimidad, benignidad, bondad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia y castidad. Estos frutos son el resultado de haber ejercitado los dones y es lo que certifica la autenticidad de los carismas. Y esto sí, deben notarse en la vida de todo aquel que se ha dejado guiar por el Espíritu Santo. Veamos los primeros dos. Y esta semana, que es la preparación a la fiesta de Pentecostés, iremos reflexionando dos frutos del Espíritu Santo por día. El primero, claro, el amor. Dios es amor y su presencia se garantiza allí donde hay amor. Pero el amor no entendido como enamoramiento, como sensualidad, como simple simpatía o gusto, sino el amor en su expresión más cristiana, que es la caridad. Hay un antiguo canto en latín que dice, Y pues claro, en muchos lugares se predica el amor, pero no en todos, se practica como tal. Y tantas veces se hacen obras asociadas con el amor, pero en su rectitud de intención no son muy puras que digamos. Tantas veces se dice que se obra por amor, cuando en realidad se hace por interés, se hace buscando obtener algo a cambio, se hace para quedar bien, para abrillantar la propia persona, se hace bien a unos, pero perjudicando a otros, se hace el bien, pero para evadir otras responsabilidades, o para limpiar la conciencia de cosas más graves. Pero ahí donde el amor es sincero, donde realmente se ve el bien del prójimo, cuando se actúa por amor a Dios, incluso en tareas que no son del todo agradables, cuando se ve por los más desfavorecidos, cuando el amor es desinteresado y se hace precisamente por aquellos que no tienen forma de remunerarte. Allí donde no se busca hacer ruido con el bien que hacemos, sino que discretamente y tantas veces incluso con muchas adversidades, contrariedades, se hace el bien solo por el deseo de hacerlo, solo por amor, sabemos ahí, ahí está el Señor. Ay, pero en tantos lugares donde sí, se habla del amor, pero lo que menos se practica es el amor, porque al prójimo se le ignora, porque se le pisotea, hay egoísmo, hay envidias, calumnias, ofensas, egoísmo, allí más bien se nota que no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, sino por otros intereses. El segundo fruto es la alegría. Una alegría que no se reduce al estar de buen humor, ni es el optimismo barato de los motivadores, ni es la euforia desbordada que pueden provocar ciertas sustancias o que provoca el éxito, el triunfo, mundanamente hablando. No, es la alegría que viene de un espíritu que es realmente feliz, que su felicidad no depende del dinero, ni del éxito material, ni de los afectos humanos, tampoco de la ausencia de problemas, sino esa alegría que no se extingue, sino antes bien se acrecienta en la adversidad. ¿Tú has conocido a una persona que es sumamente alegre, no fantoche, sino siempre dispuesta, siempre sonriente, siempre con buen ánimo, aunque tú sepas que esa persona tiene sobradas razones para vivir renegando y quejándose de todo? Yo sí conozco a más de alguno que te pregunta si de dónde proviene esa alegría, porque yo sé tu situación, yo sé que no la pasas nada bien, yo sé que tienes una pena muy grande. ¿Qué es lo que hace que te mantengas siempre alegre? Pues es el fruto de la alegría que proviene de Dios, de dejarse guiar por el Espíritu Santo. La alegría es la que certifica que de veras tenemos en nosotros el Espíritu Santo. Y allí donde no hay alegría, pone en duda que de veras ahí esté Dios. Porque puede haber gente muy, 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 muy religiosa, pero lo que menos tiene es alegría. Gente que precisamente siendo tan religiosa, es amargada, malhumorada, con cara de vinagre, como dice el Papa Francisco, cara de funeral, donde está totalmente ausente la alegría, donde sí, se ve que se toman su fe en serio, pero confunden esa seriedad con la cara de sargento mal pagado. Porque sí, las cosas de Dios no son cosa de risa y hay que estar tristes ante la gravedad, el pecado. Bueno, sí, pero ¿y dónde está esa alegría que viene de saberte amado y de saberte redimido? ¿Dónde está esa alegría contagiosa que viene de haberse dejado guiar por Jesús? Bien lo dicen los grandes santos de la alegría, como San Francisco de Sales, que afirmaba que un santo triste es un triste santo. O San Juan Bosco, que definía la santidad como alegría. No se puede, no se puede simplemente de veras estar lleno de Dios y al mismo tiempo estar lleno de amargura, de tristeza, vivir atormentados, vivir en una permanente ansiedad, ¿no? Por eso, ¿cómo se notará que de veras está el Espíritu Santo en tu vida? En que hay alegría, a pesar de que en tu vida haya problemas, haya tribulaciones, no pierdes esa profunda certeza de saberte amado, de tener esa esperanza que te hace alegrarte aún en las situaciones más difíciles. Bueno, pues mañana continuaremos con esta serie de los frutos del Espíritu Santo para que con ellos hagamos un serio examen de conciencia y que aquellos que nos vean puedan decir, como hoy en el Evangelio dicen de Jesús, ya no creemos por tus palabras, sino por tus frutos, que realmente has venido de Dios. Que tengas un bendecido día en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.